Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en el final de Until Dawn Antes de seguir con este vídeo, agradecería que le diréis un recotazo like Ya que no he pedido ninguno en todo lo que llamamos de serie o eso creo Así que ya, dale ese recotazo like para más finales como estos La verdad es que bastante guay, algo triste es para así decirlo No diré mucho más, no haré mucho espacio Pero bueno, os tengo que decir que es un juego que me ha encantado, un juego bastante cortito Lo tendré que haber jugado en su momento cuando salió Pero aún así no me arrepiento de haberlo jugado más tarde, mi gente Un placer, y ahora sí que sí, os dejo con este vídeo Adiós Dice, ¿dónde deja la escopeta cuando abre la puerta? Pues se la ponen en el pito, ya que sé O sea, hay un puto Wendigo, ¿de serio te vas a quejar porque el arma desaparece cuando abre las puertas? ¿En serio? Hay un bicho que no existe Como un vídeo que había hace tiempo diciendo cosas como, por ejemplo ¿Por qué hay mujeres y no sé qué, no sé cuánto? Y en plan, tío, hay... Hay un hombre gato Vamos chico, tranquilízate Mira, mira, mira ¿Qué has visto, Fluffy? ¿Qué has visto? Otro chico, chico, otro chico Espero que Fluffy no muera, la verdad No era tan ágil como tú, Lobito Creo que no puedo pasar Dice... Genial Vamos a abrirla No sé cuántas horas le quedan a juego, la verdad ¿Eh, Lobito? Porque viniendo delante pensaría que queda poco Pero ahora, claro, ahora que está este tío aquí y tal No sé cómo va la trama, o sea, no sé cuántas horas quedaría Si es que quedan muchas, también te digo, ¿eh? No creo que quedan demasiadas El juego bastante cortito Pero creo que eran ocho horas No llevamos ocho horas ni para asomo O sea, habremos hecho unas Cinco horas, seis horas No estoy de todo seguro, ¿eh? Vale, a la izquierda tenemos Entrada Ahí va, Lobito No Igual llevamos unas seis ahorita A ver, sí, ¿eh? Me cago en la puta Me he metido en una buena Te vengaremos, Fluffy Me queremos a... A tu amiguito Madre que me parió Mira, Fluffy, ¿cómo me busca? Mira, mira cómo busca el tío ¡Olé! Me van a encantar los perros Los animales así En los juegos, tío Mira, ¿cómo va? Hijo de perrilla, tío Es que te digo Ha dado un giro Pero inesperado completamente, ¿eh? Estar aquí huyendo de un asesino tal y cual Ahora de repente Me engañé de asesino La historia esa del hombre Que estaba en la cárcel Dieciséis años Todo inventado Tal cual, tú Estoy contigo, Fluffy Estoy contigo Me cago en la puta Me cago en la puta No hay nada por aquí, ¿no? ¿Y Fluffy? Ah, qué rápido Tenga, Fluffy Si estaba detrás mía, ¿no? Fluffy, no serás tu mago ahora, ¿no? No serás el mago pop ahora Eh, pede, que creo que ha visto aquí algo No, no, no Otra esquina sin más Perfecto Ahora sí, Fluffy Me cago en la puta, tío ¿Quieres pasar o qué? ¿Qué haces, coño? ¿Vais para eso? ¿Que habrá una ardilla? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te piensas que va a haber un huendigo ahí metido? ¿Qué te parece esto? Vale Corre, Fluffy Spiderman De delante hacia izquierda Hacia adelante Es que no se me mueve por qué No, es Fluffy ¡Hola! Vamos a ver Efectos especiales Me he buscado Una tontería, ¿no? Para eso que le han dado a pasar simplemente Pero qué Joder, joder, joder Joder Me se ha apagado la antorcha Se ha apagado, gente Se ha apagado la antorcha No Esto no está pasando Joder ¿Y dónde está Fluffy, tío? ¿Qué te asustó? ¿Quién va? Joder 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 Ahí va ¿Estás ciego o qué? ¡Bomba! Se hizo la guerra ¿Cuántas balas tiene, tío? Ah, pues era por aquí ¿En serio? Perreo, no lo rinco No te asome, es imbécil Mira a mano, mira a Manita ¿Qué coño? No, Cris Había de momento en principio no Mira a Fluffy Qué máquina Joder Pero voy a hacer igualmente Profecimiento ¿Qué coño era eso? ¿Otra vez? Hola Ah, sí que tiene la cabeza Paz de la bombilla, tú ¡Joder! ¡Lo he pasado, gente! Porque tiene el mando encima de la mesa Si no Dios Pero voy a tener el mando encima apoyado, tú Venga, quieto, ni me movió Soy un tepano de hielo Inmóvil Frío Como la noche ¡Corre, Fluffy! Vamos, hijo de puta Hijo de perrilla ¿Está en cinemática todavía? ¿Dónde estás? Arriba, arriba Cuidado Amigo No, pero lo tengo en mis manos Así Pero lo tengo justo apoyado Entonces no pasa nada por la vibración ¿Sabes? Susto, ojito A ver, asustadizos ¿Cuándo se acabará esta mierda? Dios Es como una puta pesadilla Vale Ahí va Si que hay gente, ¿no? A la cola, chicos ¡Hay mic para todos! Quieto, parado Si que hay, ¿no? Joder Mierda Vale Madre mía No tiene la cosa Está sordo este tío, ¿eh? Uy, va ¡Venga! Sí Una escopeta recortada De dos cañones La cual no necesita recargar ¿Vale? Es infinita Es un crack ¿Vale? El amigo Pero... Va pa' tiempo Joder 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 Uy, para mal tiempo, tío Ahí la orejita Pues de milagro, tú No, a tiempo, tú Me estaba rajando, loco Corre, Fluffy Corre No Perdón Hola ¿Se ha asustado, tú? ¿Por qué se ha asustado, tío? Por eso no me he dejado hacer antes en nada la puerta Por eso es que se ha quedado un ratazo ahí todo largo, tío Bueno Empezamos aquí con las cosas raras Una sillita aquí No sé qué Qué mal rollo dan estas cosas, perdón Así llevando nada Ahí hay algo Que no veo con el micro ¿Se ha visto aquí algo? Que no veo con el puto metro, tío ¡Es tú! ¿Hay algo aquí? No, no puedo pasar por ahí Es algo aquí a la izquierda, ¿vale? Al lado de la sillita No No me he visto nada afuera, ¿no? Madre mía De las tumbas Tú, ¿qué es esto? ¿Qué es? Dios, actor, boss Se vino a la guerra, tú Vale, es que hay uno aquí encerrado Es que hay un montón de huendigos de estos, tú Hay uno aquí encerrado Bueno, hay muchos encerrados Pero había uno suelto por aquí dentro En el manicomio este Y luego hay otro suelto en la calle Que como habéis visto Son formas diferentes Estos que están aquí dentro Son como más hechos polvos, ¿sabes? Por eso Esta caminata Tan rara Por eso Es que ha pasado con Fluffy No ha pasado nada ¿Y dónde está? ¿Sabéis? Ha habido una especie como de intento de pelea Entre el lobo y el huendigo Pero nada Un susto por aquí, ¿vale? Aunque sea ahí de sombra Ahora tenemos Perfecto Eh, ok La puta ¿Bloquear? Uy, bloquear, bloquear, bloquear Muchas gracias a... Para Ben Welcome, welcome Compañero, muchas gracias Compañero Vale Muchas gracias Gracias por decirme a Zoprime Bienvenido Mira, Fluffy Tranquilo Como quieras, tío No Nos vemos en el otro lado ¿Por qué, Fluffy? Podríamos haber hecho algo antes con eso Igual que si hubiéramos dado hueso, ¿no? Al principio ¿Qué haces con esto, tío? No sé qué haces con esto, tío Se queda pillado, ¿verdad? O sea, está dando el R El RS Que dice que se supone que es este Pero no pasa absolutamente nada ¡Esta es Jessica! ¡Let's go! ¡Está viva! Sabía que no había muerto ¡Yes! ¡Qué grande! ¡Grande! Es el L3 Pero si me pone RS Rarísimo, tío ¿Pase chequetas estas por todos lados o qué? Ah, pobre Jess, tú Yo a medio juego para ella se aparecía Con el que te mueves es el L3 ¿Y el otro es el L3? ¿No está la vida? Se llama RS, no sé Es realísimo, tú Mira ese para un zombie, Chris Es el de la derecha Pues el de la derecha es el R3 De toda la vida Es el que está hablando Venga chicos, rápido Hay que encontrar a Mike Vamos Eh... Estoy un poco cojo, chicas Pero eso de siempre Tal vez deberíais seguir sin mí Requisar No te abandonaremos Venga, vete para acá, doctor No te hagas el tiempo No, Chris No vamos a dejarte Iremos todos juntos Mike tendrá que esperar Pues le estaba dando bien Entonces, no funcionaba De hecho, le estaba dando a la cámara Que, de hecho Eh... Mira, esto Por ejemplo, el S Sí es el de la izquierda Pero el otro no era Porque estaba dando hacia abajo Igual tiene que pasar eso No lo sé Pero, bueno No, no Es el R3 Vaya Es el R3S ¿Sabes? Pero no me funcionaba O no sé No sé qué pasaba No lo pillaba bien o algo La verdad Porque las dos veces Que me lo ha dicho Igual que la puerta El momento puerta Del principio Me pasa exactamente igual Qué extraño Este momentillo por aquí, ¿no? Por la bicheta Ok, amiguito Ok Bueno En la perspectiva de las cámaras Tú Este sí me saqué Este es Steven Spielberg Con la Haciendo la película El que ha hecho el videojuego Que al menos Que si unos planos Que si no sé qué Estás haciendo un videojuego Hombre De decisiones Déjate de plano Hacia arriba Me ponía hacia abajo Pues por aquí Si le ponen Este brillo Espera ¿Y esto qué? Pues lo Lo intentamos Tampoco es Que tengamos Muchas más opciones ¿No? Me ponía igual que aquí Y hacia abajo Bien Adiós Vale, creo Que este sitio Es el último En el que querría estar Entonces ¿Quién va primero? Qué guay Que está viva Que bonito Ahora toca a Sam Que directamente a Sam Es la única En la que no le ha pasado nada Hasta en la casa Tomándose un jacuzzi Tranquilamente ¿Será el túnel Que va hasta el sanatorio? Pues claro ¿A dónde va a ir si no? ¿Dónde queda una linterna o algo? Ah, le tiene una linterna En la cabeza Vale, vale Quedo aquí ¿Qué? ¿Cómo se ha puesto ahí? ¿Estaba volando o qué? Sé que estás herido Pero inténtalo ¿Vale? Eso hago, Ash Mira, Riley Ya que hace mucho Que no veis un mando De consola y tal El L1 Son los de arriba ¿Vale? Y luego los L2, R2 Son los atrás Los de atrás ¿Vale? L1, R1 Delante Deberíamos cerrar esto ¿No? Hace aquí delante Y esto L2, R2 Pues vale Cierra Hay que seguir avanzando ¿Te da tiempo? Deprisa Por favor Deprisa, por favor Por todo, hace poco vi el mando De Play 5 en rojo y negro Y guapísimo, eh Están muy guapos, tío Parece que lo comete ya El rojo Estaba muy guapo Me encanta color rojo Pero la luz de la acera azul Le parece que es un mando del Barça, tío De Barcelona En plan, loco ¿Qué es esto? A la Madrid, ¿sabes? ¿Eh? ¿Un totem? Creo que sí, eh Ah, pues no Vaya Es un cacho de piedra, sin más Y eso Y el otro, el negro Estaba muy guapo Un negro mate El que yo tengo Es el normal, ¿vale? El blanquito Tío, me queda súper atrás ¿En serio? ¿Dónde es que me esperan Los golfos estos? Si puedo elegir No voy a ir Eso es un guendigo Jessica ¿Eres tú? Bueno, claro Puede ser la Jessica, tú Hostias, claro Es que puede ser la Jessica, tú Hostias, claro Es que a ver Los guendigos Imitan la Imitan al ser humano Tanto tema voz y tal Igual la hemos liado, ¿eh? Pero Hay que salvar a Jessy, tú Que lo mismo matamos a Que lo mismo matamos a A Elsie, también te digo, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale ¡Es tú! Deme como te llamas A ver, yo le haría preguntas Gente, tú y yo Tío, ¿por qué no miras A través de los gestos, tío? Voy a morir Va a morir esta No hace ni preguntas Ni pollas, tío Qué pena, tío Qué pena Joder Ashley Es que eres un poco imbécil A ver, ¿por qué no preguntas O dices algo antes de abrir la trampilla? Es que eres un poco lela, ¿eh? Mira que estaba dudando, ¿eh? Mira que estaba dudando En cuanto he abierto la trampilla Y no he visto nada Digo, ya está Digo, está muerta Y a este me lo queda vivo Es que esto va a pegarse Un tiro en los cojones, ¿eh? Me mata Ashley Y al Josh este Que es un parguela Lo queda vivo, tío Tal cual, tal cual De hecho, Jessica o algo Eres tú No, gente No vamos a hacer un guardado O sea, un cargado rápido No vamos a hacer eso, la verdad Aquí lo que se haga Se hizo ¿En serio? Nos vemos en el refugio ¿No deberíamos ir juntas? Pues escala Saltamos Aquí nos arriesgamos Tranquilamente Tengo un bote ahí, guapo Venga Facileto, facileto, facileto No veas cómo está aquí Don Raider Tú, Largo Se mata No te preocupes Le dives Por supuesto que puedes Pero es súper guay Que ahora los matará a todos ¿Sabes? En plan, tío No sé cuántas horas Con el puto juego Para que ahora coge Y los mata a todos ¿Sabes? Tómale, perro Sí, fantasma De tu padre Pues una pena, sinceramente Una pena Porque encima digo Va A ver si podemos tener Algún tipo de Vamos a ir primero para allá A ver si podemos hacer Algún tipo de Aunque sea malo La abrir la trampilla A ver si podemos salvarla Pero nada No me dan ni acción Ha sido abrirla y muerto Pues vale Vale, no puedo hacer nada Por ahí, no entiendo Vale, tenemos una escalera arriba Vamos a ver Yo creo que no me puedo Bajar por aquí, ¿no? Ah, sí Se parece mucho Para donde hay A Ashley antes de morir ¿No? Pero no, no es el mismo Porque de hecho No, porque el otro La Ashley está mucho más para atrás También tiene una cosa Tendría que haber ido todos juntos Pero bueno Son así de buenos amigos ¿No? De que se quede uno atrás Y le den por culo Son cosas de películas De videojuegos, ¿vale? Qué pena, ¿eh? Que no me haya dado Ni una sola opción Para salvar a Ashley, tío ¿Estamos tontos o qué? ¿Esto qué? Vale, por Dios La pala, la pala ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, hay una pala ¿Qué quieres que le haga? Vamos, puedes hacerlo Vamos a ver Otro rato eso Tómalo, perro Vale, ha hecho ahí Una vista hacia la puerta Haciendo indicar Como que, claro Como que queda la puerta abierta Vaya Creo que es casi imposible Pasárselo con todos mismos No, no creo Simplemente Eso sí De primeras no puedes hacerlo Bien, yo creo Aunque no lo sé Por ejemplo Cuando jugué a Man of Medan Lo salvé a todos Tal cual Y es un juego que luego Lo vi por otra gente Y lo salvaron a uno A dos A ninguno Y yo lo salvé a todos No sé Depende de las opciones Que tengas Las que tomes Vamos a ir por aquí A ver qué tal No, vamos a ir por aquí Este lado ¿Puedo ir más rápido? Una es miro más rápido Creo que tenemos un poco De suerte En ese momento ¿No? Porque yo igual Me pongo a hacer ahora El Man of Medan Intento hacer lo mismo Y lo mismo Y me muero ¿Sabes? ¿Esto qué es? Una caja de algo ¿No? ¿Gasolina? ¿Qué es esto así? En fin Sigamos Prosigamos Este increíble camino ¿Vamos a perder algo? No Ah, por aquí Digo ¿Qué le vas a ti? ¿Está tonto o qué? Ah, pues era por aquí ¿No? Por ahí Entiendo Sí, entiendo que sí ¿Hola? ¿Para qué dices hola, tío? No pasa nada, ¿no? No sé por qué se invierte Los controles, tío No, entiendo que no puedo ver nada, ¿no? No No puedo ver nada ¿Tengo que dar la vuelta entera otra vez? ¿En serio? Qué extraño, ¿no? Nunca me habían No sé Nunca me habían dicho O hecho hacer esto ¿Sabes? Esperando Que en el puente se ve algo Pero no se ve nada Nada Tenemos que ir por el otro lado entonces Ahí hay este camino también, ¿no? ¿Esto? Ah, por el puente Mira por elante, hombre Tío, pues si se diga la verdad El único que se podría salvar y tal Sería San, ¿eh? Aunque yo me diga una cosa Pues la que a mí nos ha hecho En todo el puto juego Tomarse un vallito en el jacuzzi Durante No, no es coña Si hay cinco horas de juego Y luego ya Ay, ¿qué ha pasado? Ay, qué malo eres, Josh Ya está Ya no eres tú Es el malo Eres el cuéntico Vale, perro Dice, bueno, si también puedes Espera, te viene susto Previsible A mí Ya no me asuste nada Le pillo El chufale Ua Ua, pasa que ahora Vale, sabemos que hay uno suelto No hay uno libre Eso es, eso es Vamos, deprisa Corre De película ¿Quieres asar algo? Panceta Es el bajo volumen Vale, hay gente que no vea Tiene que pasar eso de antes, yo creo Lo de, vamos, justo lo que habíamos visto Que no podía abrir la puerta A ver, a ver Que se queme todo el manicomio ese Irán de los otros ¿Dónde coña han ido, tío? ¿En serio? ¿Vas a taparlo con la escopeta? En serio Ay, qué huevos tienes, chicos El hábil hombre lobo Anteriormente, antes del down Para que le dejas entrar Vale, por Dios Hostia, el mazú Empezaba Hace mil años No se va Hace mucho No se sabe nada de maps Qué pena Odear, tío No pongo a pensarlo Pues me moví Se lo comieron Ah, va Hasta luego, viejo Encontraré la llave Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo Y luego nos largamos de aquí Eso es, eso es Vamos, deprisa A prisa, a prisa ¡Corre! Busquemos la madriguera Busquémosle ¡Aú! ¿Tendremos que jugar también con Josh? ¿Hora? ¿Una hora para el amanecer? Ah, pues nos queda ya poco para el juego, ¿eh? Hostias, tú Mira, me comete un zombi Tú, guapo Quedan ahí menos entonces de juego A los guendicos hay que meterlos con fuego Si no los matas Y su espíritu vuela Y se te puede meter dentro ¿Hasta qué punto estas sesiones Te sirven de ayuda? No me escuchas Y las cosas están bastante... Jodidas Ahora voy a dejarte, Josh Ha llegado el momento De que aprendas que... Hay más cosas a las que temer Quiero que la imaginación De un condenado Mocoso autocomplaciente Pueda soñar Tenías gente Que se preocupaba por ti Que querían ayudarte Pero decidiste alejarlos De tu lado Sin más Y ahora estás Solo Solo Parece que no vas a estar solo Durante mucho tiempo Si parece a mí el psicólogo es No, no vas a estar solo mucho tiempo Respira profundamente Es un terapeuta Respira profundo Aunque tampoco estás viendo de mucho a este Pero bueno La terapia Hostia las hermanas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Otra vez no Otra vez no No Fuera de aquí Largo Fuera de aquí No, has muerto Lo siento Has muerto Está loquito Yo sé loquito No, no Está listo No No Les va a encantar Solo Les va a encantar Cuando esté listo No 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 Loquito Confío en ti Confío en ti Josh Confío en ti Confío en ti Hostia Hola guapa Confío en ti No eres real Estábamos solos Aquí abajo No, no No, no Otra vez no Si los de Darantology me he pasado a toda gente Tanto el Manos Medan Como el Little Hope Vale, voy a hacerle caso a lo que diga mi psicólogo, mi terapeuta, ¿vale? Sin nadie Vaya Ahora estás con nosotras Hola Tu familia Hola Dejadme en paz ¿Cuál está vos? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería ¿Por qué nos querías muertas? No quería que muriera Lo juro Ya no le he dado, tío ¿Qué cojones, tío? Vale Estamos en el momento en el que el director, el desarrollador de este videojuego se ha fumado un tremendo... ¿Verdad? Un tremendo petardo, ¿verdad? Por favor, por favor, no No, 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 no Yo no, yo no recibo órdenes tuyas No ¿Esto es lo que quieres? No No Es bastante creepy, ¿eh? ¿Por qué me hacéis esto? Dejadme en paz ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué no nos salvaste? ¿Por qué nos querías muertes? No pasa nada Estoy comiendo, pues mal momento, la verdad Eh... Guau, ¿sabes? Que eso era una persona Quizá... Un minero A lo mejor alguien que trabajaba en el sanatorio Pasaban tantas movidas raras en ese sitio que no me sorprendería nada ¿Qué clase de movidas? Alguien Capturaba guendigos Los tenía atados y he visto Cosas muy flipantes Vaya Se escaparían cuando volé a ese sitio Buena jugada Buena jugada La verdad que vamos con San Ole Mira ya, con la linterna en la cabeza Esta es la más lista, te va Espero no matarla ahora, la verdad Eh, no, no Quieto, quieto, quieto Acabo de ver esto aquí ¿Qué nuevas me ofreces, future? El futurito Dale, hombre Ah, pero es verdad Que patroba Venga, hombre Joder, macho Dime El futurus Ahí Tú tendrás suerte O sea, que la suerte es que quemamos la casa Pues vale Okidoki Vale, ha pasado pesado En serio Con todos los huevos gordos, eh Eh, mira, para hacerse chulos Vamos No pasa nada Seguro No me he muerto aún Bonito epitafio Estoy agredado No me siento los dedos O sea, era Eso se le pasa a los segundillos, ¿no? Al ratillo O sea, lo de yo es de locos, eh Como una puta cabra, tío Igual nos hace indicar Eso, ¿no? En plan, esa escena tan bizarra De que está con una puta cabra, vaya Voy a ir con el amigo ¿Sabrán nadar los huendigos estos? Ahí se ve algo, eh Justo ahí En el agua Puede venirse de susto, ¿eh, gente? ¿Entra ahora al salir? Jo, qué máquina Ella de espalda, tú Vale, es lo típico que te agarran por la patina Ah, pues no Esa cabeza Míralo Eh, y se ha rendirizado Vale, sí que pueden ir Sí que pueden dar el huendigo Vale Ah, era la cabeza del máquina este, tú ¡Hostia! Voy a votar ¿Esta es la cabeza de Adley? Espera, espera Un momento, un momento Espera Creo que Esa es la cabeza de Adley, sí, sí Qué pena, tío Acá es que la veo Susto No, no Claro Por cierto Intuyo que aquí se hubieran visto Todas las cabezas De todos los que hemos matado Vale Eh, y tal Pero claro, aquí solo hemos Bueno Aquí solo se ha visto la de Adley Porque es la única que está muerta, ¿vale? Pero bueno Aquí se hubieran visto todas las escenas De todas las muertes No tienes control sobre mí Vale Vale Confío en ti Confío en ti Confío en ti Como un cipote, vaya Toma, aguantazo Mike Eh, tío No me, no me puedes, por favor Estabas al límite, tío Se te había ido de todo Creímos haberte perdido Piremonos de una vez Bien Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Sí Sí Toma Bien ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa Vamos Josh no podrá llegar hasta ahí arriba No Está como un cipote Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien Sí Sí, bien Vuelve con Josh Luego nos veremos en el refugio Parece medio tontito, ¿verdad, Josh? Tú también Ahora doy una mierda, tú Vale, vamos con Josh ¿Qué ha dicho? Tontos los cojones ¿Qué ha dicho eso? Vamos tontos los cojones No sé qué ha dicho Se ha entendido cojones Respeta, que aquí hay algo A ver si hay algo entre Santa Entre Santa No tenías Tío No tenías que pegarme así Sí, mira, va todo medio tontito Perdona por lo de antes, tío Creía que habías matado a Jess Fallo mío Vale, otro totem A ver de qué sirve este Para matar a alguien más, supongo Totem de la suerte Puede ser a San, ¿eh? Bueno, puede ser San O... O Jessy Va, Jessica, tú Sí, va Ah, lunático de los cojones Vale, vale, vale Lunático de los cojones Me gustaba más don todos los cojones Pero bueno También está bien Un poco más cariñoso, ¿no? Lunático de los cojones Una cajita ¿Puedo abrirla? Perfecto Cosas sin sentido Everywhere Tira para el temple Vale, que es esta La cabeza de Ashley, puercita De hecho, ¿dónde está? Ah, está allí Es esa, tío, puercito Es muy creepy, ¿eh? Lo que hace el bicho este El buen digo este, tío Ve cómo anda, puercita Lo sé, lo sé, lo sé Otra vez al agua Joder, macho Pues otro sustito Que nos llevamos Vale, aquí O... O lo hago bien O muero alguno, ¿eh? Bueno O sea, bien Sustos guapos, ¿eh? Ahí va Mira, mira No ha visto nada El tío, ¿en serio? Está delante del mic, ¿eh? Mira ¿En serio? No, tú no eres Real No lo eres No 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 ¿Qué dices tú? La ha explotado la cabeza Y sabe que lo peor Que la ha matado la hermana, tú Guau La ha explotado todo el almendro, tío Qué fuerte La ha hecho Chipsaos en la cabeza, tío Qué fuerte Encéndelo, papá Encéndelo La primera vez que usas está aquí, tú O la segunda, si acaso Bueno, para leer los libros Máquina ¡Ojo! Por toda la cara la otra, ¿sabes? Estos dos que me han hecho tanto el juego, tío Por favor Por favor, me ha Me dejé de verte Dios mío Por favor, me ha Lo he pegado, tío Oh, Dios mío Lo ve con una linterna ¡Pum! ¡A opción! Define bien A ver, es que le acaba de romper la pala en la cabeza O sea, pero bueno Dios, Jess ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Cómo es posible que sigas con vida? Sí No quiero perder esto, tío ¿Qué te ha pasado? No estamos solos aquí arriba Vamos a decírselo Algo raro pasa esta noche Alguien se está quedando con nosotros ¿Qué? No es alguien, más bien algo Jess, ha sido una noche muy dura Todo es muy confuso No Te digo que Está bien No pretendía asustarte Dios ¿Puedes moverte? Sí ¿Cómo la ves, Fania? Te pongo un palo Si puedes moverte Dice Pues te pongo un palo Que no has querido otra Vamos Madre mía Mira la linterna loca, tú Está todo loquilla El farolillo Aquí no podría pasar, ¿no? Está todo cerradilla Vale, no me da ni acción Vale Jess, viene aquí Con mi ganda Vamos a ir por aquí, ¿no? Loading Bay Bahía de carga Pobre Jessica Con lo malita que es la patina que ha pasado Fíjate, llevaba perdida Puedes ir a tu Y ahora está viva A ver si la ve el mic Se va a alegrar un montón Loading Bay Sí, debería ir un poquito más lento Pero es que la otra Joder, si va lenta, tú Es que Está borracha, tú Literalmente Parece que va borrachina Porque sabemos ya lo que ha pasado eso Creo con ella y tal Si no, pensaríamos que está drogadísima Aquí no sabrán Tío, va lentísima, tú Vamos a esperar un poquito, ¿vale? No voy a hacer que le peguen un to la boca, tú Es que parece un zombi, ¿eh? Y literalmente ha sido Un píxel más a la derecha Esconderse Atalantarse Esconderse No, esconder, no Apaga la linterna Quieta, para Quieta, para Un peli de mi negro, ¿eh? Tenemos que hacerlo Salgamos de aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Se ha perdido La Joder Se ha perdido todo el juego, tú No sabe ni que el Joder Era el malo Ni que ya no es el malo Y que hay los zombis entros Vamos No Pones juntos La verdad es que La escondite ese no es muy bueno Como te digo Me está preguntando Dice, ¿tú tienes editor? Sí, tengo un editor Que me hace bastantes vídeos del secundario Pero actualmente la gran mayoría lo estoy haciendo yo Vale, saltar Siempre hay que saltar, gente Siempre Me gusta el riesgo Para que estén mentalmente rápidos Que nos pone un botón cuadrado Pues le damos al cuadrado Triángulo Le damos triángulo de nuevo Escalar alrededor Coger saliente A tope Igual morir Uf, va a ser así Potente Triángulo A tope Voy a poner un último Circus Ok, a tope Dios Es una bestia ¿Eh? Tú Tenemos dos caminitos Iremos para aquí Pues Digo He visto tan cerca La muerte de Jesse En ese En ese último tal Me ha dejado un poco loco También te digo Venga, ¿cómo vas? Tac, tac, tac Pones un rubo Tú Me ha dejado un poco ahí Dubitativo Digo, hostia Digo, abandonarla Digo, no, parecida Tío Me ha dejado que abandonamos ¿Sabes? ¿Dime más ciego el Wendigo? A ver, gente Tienes en cuenta que el Wendigo En sí es ciego Prácticamente, ¿sabes? O sea Seguía por el movimiento Si nos quedamos quietos Por eso no nos ha visto ¿Sabes? No porque, a ver ¿Estás ciego? Estás realmente ciego, sí Seguía por el movimiento Es como el T-Rex T-Rex O eso decía Que luego demostraron que no Que su visión no se basaba en el movimiento Pero bueno Tiene tanta cosa A la agüita Tío, voy a explotarla Pegado al 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 Josh en la cabeza, ¿eh? Pero no grites Es imbécil Es que es regrasada ¿Por qué hace eso, gente? O sea ¿Por qué hacen ese tipo de gilipolleces, tío? Te tubo hasta la cabeza Le cubre No creo que haya nada, ¿eh? Vaya Nada, pero no aquí, ¿sabes? Que no hagas ruido Si está frío y te duele Pues te jodes Pero en silencio Va a menos te duele Un bocado Y otra más Para el gulag, tú Y sí Josh, el pobre Le explotaron la cabeza Como un almendro Eh, ¿qué hay aquí? Va, vamos Esto es una caída, ¿no? Voy a tener que hacer aquí Muy parcul Y dale con las gozocitas ¡Eh! ¿Esta casa no es la que vimos incendiándose? Madre mía Con el guendigo ese Tío, está Hay uno Y está en todos lados ¿O qué pasa? O son muchos sueltos Porque diría que solamente hay uno suelto Sí, bueno Se vio que era Que era Una de las hermanas La que lo mató Convertida en guendigo Mierda, le daba al cuadrado, tío Mierda ¡Vamos, abrid! ¡Vamos, chicos! ¿Estáis ahí? ¡Dejad de entrar! No es este Dios mío Estás fatal Estaría aún peor Si nos quedamos Es él Vamos Qué creepy ha sido, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Yo tampoco creo que sea él, ¿eh? No sé Me asusta súper raro, tío ¿Cómo que lo tiene? Qué mierda de respuesta es esa Genial ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez quede alguien Este tío es malo, 100% O sea, este es un guendigo Pero 100% O sea Pero es que no hay Posibilidades de que no sea malo Pero tal cual, ¿eh? No sé Me ha parecido serralísimo, tío Bueno, a ver El guendigo realmente Lo que único que puede hacer Es imitarlo No las voces Me ha parecido estar rarísimo Una pregunta más rara ¿Lo tiene? ¿Qué tiene? ¿De qué? ¿Sabes? No sé Rarísimo Lo tiene Lo va a tener, imbécil El botisco da súper popo ¿Cómo que pasa? Vale, pero tendremos que ir abajo, entonces Por abajo Por abajo Por abajo Por aquí ¿Y quién ha quitado Todos los globos, gente? Suponía que los había quitado El Josh, ¿no? Pero no dio tiempo, ¿no? ¿O sí? Qué máquina, tío Qué preparación ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Ole! Tiene que cerrar la puerta, tú ¡Hala, verga! ¿Pero cuántos hay? Vale, pues sí que será Mike, ¿no? ¿Qué hacen? ¡No te muevas! ¡No te muevas ni una pestaña! No tengo más calma, por favor ¡Qué falso! ¡Si no me he movido! ¡No me he movido, te lo juro, eh! Voy a quedarle aquí ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Nada, tenía que pasar esto 100%, ¿eh? Sí, esto ya es el final, yo creo Tengo el mando que he puesto en la mesa, ¿eh? Porque antes, no sé No le he movido Venga, que si que hace es por toda la casa ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Venga! Tengo el mando en la mesa Es imposible que se mueva Es imposible, lo juro Mira la otra lledra Vale ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡No, no! ¡Ah! Te digo Que es que no lo he movido Estaba con el mando totalmente quieto Y apoyado Era imposible Salvar a Emily Correa hacia el interruptor Salvar a Emily Bueno, me ha dado un poco por culo Venga, vamos a salvar a Emily ¡Va! Ni me muevo, ¿eh? No me estoy moviendo Tengo lo mismo Sobre la mesa Voy a esconderse Vamos a esconder la mienta de momento ¿Qué se supone que es ese? ¿Ese? Estoy haciendo fuerza Al mando sobre la mesa Para que no se mueva Por la vibración Ni nada, ¿eh? Porque esas pulsaciones Hacen que se mueva el mando Plan, pues está ¿Quién es eso? Bueno, es correr Es Hanna Hostia, qué miedo, tío No estaban ni respirando Gente, yo Por si acaso Salvada En verdad Tenía unos hojazos Pero flipantes, ¿eh? El bichino ese, tú Joder El guendigo Vale, al principio Aquí no hemos pasado El juego, yo creo, ¿no? Mirad A buenas horas La estructura está totalmente destrozada Cambio Espera Creo que veo algo Parece que tenemos supervivientes Iniciando descenso ¿Mike ha muerto? No ha muerto, no ¿Ha muerto Mike? ¿No ha salido el imbécil? ¿No ha salido el imbécil? ¿No ha salido el imbécil? ¿Ha muerto Mike? ¿En serio? ¿Cuándo ha muerto el imbécil? A ver, ¿a qué me va a decir a quién he matado, no? No Pero te digo Ah, que murió ahí ¿Pero por qué murió? ¿Qué dices? Dice, mira que es difícil matarlo, bro ¿En serio? El viejo No sé muy bien ¿Cómo describirlo? Te digo ¿Por qué ha sido un fallo del mando, eh? Yo no Te digo ¿Por qué ha sido un fallo del mando? Yo no O sea, no me he movido ¿Qué es lo peor? Sí, claro ¿Es posible que ellos lo hayan matado? Lo es, no ¿Qué? O sea, vaya Y al final, tío Me salvó la vida Y yo lo vi morir Al final he salvado A esta Que me caía como el culo A Chris Que me caía Más de lo mismo de Val Y a Sam La única que me caía bien, tío Sales con un tío Durante toda la vida Crees que lo conoces Y mira En serio Este tío es la leche Y a este mongolo Que no ha hecho nada Dentro de los lobos, tío Ah, mira Jessica Bueno, a ver Venga Joder, juro que lo intenté No pude A ver, ¿qué pasa? No lo sabe ni ella, tú Tú estás madrugada, pobre Me arrastró Y me cogió Matrame ahí que es casi imposible Pues fíjate ¿Qué viste? No lo sé No lo sé Creía que estábamos unidos Después de la desaparición De sus hermanas Vino a hablar conmigo Que fuerte, tío Dijo que era la única Que lo comprendía Ya, bueno, ya Sí, le partió el cuello ahí O lo puedo quedar inconsciente Y luego ya con la explosión Lo rematamos, vaya Si necesitas hablar con alguien Estoy bien No hables con Mike Que está muerto, vale Tras una experiencia traumática Le digo que estoy bien ¿Por qué pegaste a ellos? Se estaba comportando como un loco Tenía que frenarlo Antes has dicho que estaba atado Sí, pero Y esto es como saben que estaba a la pegado, tío Son a los adivinos Vale Vale Sé que tiene mala pinta Pero no me entiende Nos estaba comiendo la olla ¿Dónde está Matt? ¿Está bien? ¿Han acabado de hablar con él? Estoy un poco preocupada De locos, tío Directamente, gente Todo el juventud Matará a esta tía Y al final la salvo Todo el puto juventud Matará a Chris Y al final la salvo Él sabe lo mucho que lo adoró Lo sabe Este Mike Me caía como el culo Y lo quería matar Pero luego ya no Y al final ha muerto Mike ¿Qué recuerdas? Esta es otra ¿A buscarme? Lo hizo ¿A buscarte? Ah, pero a ver ¿Dónde está? ¿Está vivo? Mike murió por mi culpa Se suponía que no debía moverme Ah, muere por esta cara Es en esa acción Es que ya sabéis Es complicado Bueno, a ver También es cierto También es cierto Que prácticamente Hasta las últimas Dos, tres Hasta la última hora Prácticamente de juego Espérate Hasta la última hora No sabía que el tema este De lo que dar el mando quieto Era quedar el mando quieto O sea, pensaba que había que ponerlo Recto Tal cual Pero no Con quedar el mando quieto ya valía ¿Qué pasa? Que muchas de las veces Lo quería poner recto Entonces por eso Muchas de las veces Podríamos fallar Pero yo al final No, te lo juro Es que al final Te digo Estaba Sobre dando el mando fuerte Y apoyado O sea, lo tenía apoyado En mis piernas Para que no se moviera, tío Y aún así Fete ha sido todo ese tiempo Totalmente quieto Y al final justo Pum, así como me digo Tío Digo, no me jodas Digo, que han querido matar a Mike Y punto A mí no me cuentan mi longa Pero tal cual, eh Pero oye Te digo Como juego y tal Me ha molado mucho Muy chulo, ¿vale? Muy chulo Muy sangriento Muy, muy Joder Ha sido muy gole también, eh Ha sido muy gole, tío O sea Eso de lo demás Mira, la historia del Wendigo En mi caso No tenía ni idea de lo que era O sea, nunca había escuchado Bueno, he escuchado como tal Sí, pero nunca sabía Ni qué forma tenía Ni cómo se mataba Ni qué podía hacer Como por ejemplo Hacerse pasar por gente A nivel de voz y tal Y podemos haber salvado Bueno, a ver Lo sabíamos Pero Quería salvar a Jess Y al final, ¿qué pasó? Pues maté a Ashley, ¿no? Le cortaron la cabeza A tú Una pena Pero bueno Bueno, gente Me ha molado muchísimo el juego Me ha gustado Un juego bastante cortito Es muy chulo Eso sí Para la siguiente vez Que juegue a este juego Intentaré matar a Ashley 100% de primeras La primera en la frente Ya, pumba Que le peguen toda la frente O sea, pumba O sea, pumba O sea, pumba